Dentro de la impecable tendencia bajista de tubos reunidos, destaca el último intento en las últimas semanas de superar o por lo menos de atacar la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde el verano de 2014 y que en este momento pasa por el entorno de los aproximadamente 0,47-0,48 euros. Nos ha dejado también una zona de resistencia en los máximos anuales, la zona de los aproximadamente 0,51 y además tenemos otra zona de resistencia en el entorno de los 0,53 que serían los mínimos de 2016 que coincide a su vez con los máximos de julio de 2018. Es decir, en el entorno de los 0,47-0,53, ya sé que son 5 céntimos que eso es un 10%, es mucho, pero ahí confluyen numerosas zonas de resistencia. O dicho en otras palabras, para poder hablar de un cambio de tendencia en el valor que menos que superar esa zona de los 0,53 con claridad y si se ve a las semanales mejor que mejor. Mientras tanto, lo que tenemos es un claro frenazo, digamos, en plena zona de resistencia y desde aquí podría iniciarse una corrección, un ajuste proporcional de las importantes subidas previas. No olvidemos que a principios de año el título cotizado en la zona de los 0,20.